¡Hola a todos! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Maquia. Bueno, acabo de llegar de compras del centro comercial Intuo que aquí en Asturias es mi favorito sin ninguna duda porque tiene de todo y está genial tanto la zona de compras como la zona de ocio y cines, bolera, además, bueno, total que me encanta y siempre que puedo me escapo para comprar allí porque además tiene dos cosas que aquí en Gijón vergonzosamente no tenemos todavía que son Primark y H&M y ese es el motivo principal por el que siempre voy allí porque, bueno, el resto lo tenemos aquí en Gijón y no me hace falta. El caso es que os pregunté por Snapchat si queríais un haul de las compras, un haul así según llegara a casa antes de desempaquetar todo. Me dijisteis que sí y nada, vamos a empezar. A ver cómo hago los ajustes de luz porque son las 9 menos cuarto de la noche, estoy grabando con luz natural lo que quiere decir que no será muy buena la calidad de la luz así que a ver si con un poco de brillo puedo solucionarlo y no me voy a extender mucho porque si va oscureciendo más peor se va a ver. Así que empiezo por tiendas y la primera parada fue en Primark, que me encanta, es verdad que en Primark no suelo comprar ropa pero lo veo perfecto para, pues más o menos para lo que dice todo el mundo, ¿no? Calcetines, complementos, ropa interior, pijamas, en fin, me parece que hay chollos y ahora para cosas de hogar que tienen cosas preciosas y a precios tirados. Así que bueno, os enseño. Lo primero que me decidí a comprar fue un monedero porque el que tengo está hecho una porquería y en teoría yo, a mí me gustan las carteras más grandes. Lo que pasa es que últimamente llevo bolsos bastante pequeños y especialmente en verano tiro mucho de clutch también, entonces no me entra una cartera grande y si me entra, pues me entra solo esa cartera, no puedo meter muchas cosas más. Entonces intento hacerme con este tipo de carteras pequeñitas y como os digo, la que tengo está hecha una porquería, tengo que jubilarla ya y vi esta que me pareció bastante bonita. Y bueno, me pareció un formato muy cómodo, por un lado tiene, voy a tirar esto ya, la cremallera para las monedas que es lo que más me gusta a mí, que sea bastante amplio y por otro lado pues para los billetes y para algunas tarjetas. Así que va, me gustó bastante, hombre el lacito no sé si yo se lo hubiera puesto, pero en fin, 4 euros, tampoco se puede pedir mucho más. Bueno, lo que sí necesitaba era un pantalón de pijama corto. Yo prácticamente todo el año, salvo en días muy muy fríos de invierno, duermo con pantalón corto y camiseta de manga corta o tirantes. Y resulta que vi estos que me parecieron una monada, tienen un rollo como muy étnico, tanto por el estampado como por las borlitas de abajo. Yo os prometo que en Zara tenemos shorts para vestir en la calle muy similares a estos. Mirad las borlitas a las que me refiero, que lo hacen como súper femenino y muy especial. El estampado es como os digo, rollo étnico en blanco y negro con elefantes. Y me gustan mucho también las borlitas que tiene en la cintura. Y lo mejor de todo es que el precio, 3 euros, vamos, me parece regalar. Y tan barato me pareció que no pude resistirme a coger otro igual. Había unos cuantos estampados, había también leopardo, colores más lisos, lunares... Pero me llamaron la atención este de los elefantes y este otro que también me encantó. Es un estampado un poco más clásico, yo diría que es una especie de estampado corbatero. Y muy ligerito y muy fresquito para dormir ahora en verano. Lo siguiente que os enseño de primar, bueno, pues no sé, me parece ya un topicazo. Seguramente a vosotros os parecerá hasta friki, porque lo tiene prácticamente todo el mundo en YouTube. Pero no pude resistirme yo tampoco a estas luces LED. Me parecen ideales, no sé si sabéis el tipo de luces al que me refiero, pero supongo que estaréis hartas de verlas en los fondos de muchas youtubers. Y a mí me parecen, pues no sé, una decoración muy sencilla, muy económica y muy muy resultona, muy femenina. Me encanta. Son chiquitinas, funcionan a pilas, que eso es una gran ventaja porque no me apetece andar enchufándolos a ninguna parte. Y el hecho de que sean a pilas te da mucha más libertad por dónde colocarlas, ¿no? Puedes ponerlas en cualquier sitio porque no tienes que tener un enchufe cercano. El precio 3 euros y bueno, pues no hace falta que grabéis vídeos para YouTube, simplemente si os apetece decorar la casa y darle un rollo así diferente, me parece muy buena opción esta. Y ya lo último de primar es un cepillo para hacer el famoso brushing. Es como para exfoliarte la piel en seco antes de meterte en la ducha. Esto en principio es el cepillado corporal, que está muy de moda, no sé si lo habéis, vamos, yo lo escuché ya en un montón de sitios. Son cerdas que parecen las típicas duras de escoba, pero en realidad no son tan duras, tiene un acabado bastante más suave. Me parece una forma muy ergonómica y muy cómoda para cogerlo. Y me costó solamente 1,50 porque el precio anterior eran 3, que ya me parecía barato, pero está promocionado a 1,50. Así que bueno, pues si vais por primarios, apetece haceros un cepillado para exfoliaros bien ahora para el verano, me parece muy buena compra. La siguiente bolsita es de H&M, que es otra tienda que no entiendo cómo narices no tenemos todavía aquí en Gijón. Me parece increíble y estoy indignadísima, pero es lo que hay. Y tenía muchísimas ganas de una brocha para colorete porque la que tengo es de Sigma y debe tener ya, no lo sé, 5 años, yo creo que más. Así que decidí comprarme esta, es la Precision Blusher Brush, es decir, para aplicar el colorete con precisión. Y bueno, me gustó muchísimo y es muy suave y muy agradable de utilizar, o sea que creo que sí que me va a gustar bastante. Esta me costó 8 euros, si no recuerdo mal, aquí lo pone, 7,99, o sea que sí, 8 euros prácticamente. Y bueno, pues eso, que si no habéis probado las brochas de H&M, la relación calidad-precio me parece que está bastante bien. Otra cosita de H&M que me habéis estado viendo durante todo el vídeo porque no pude evitar ponérmelo ya en cuanto llegué a casa, son estos anillos que me parecieron divinos y aparte de divinos, digo anillos porque son un pack de 3 que ahora os enseño a los otros dos. Lo más emocionante es que los había en talla XS, que vamos, para mí es milagroso que haya esa talla porque ya sabéis que para mí todos los anillos del mundo son enormes y bueno, pues está muy bien que los hagan para chicas que tenemos dedos de niñas. Así que vi este pack de 3 y me encantaron, me parecieron súper femeninos y súper bonitos y no me pude resistir a ellos. El precio 7,99 también, me parece que está bastante bien, sale a poco más de 2 euros cada uno y bueno, pues eso, que me encantaron. Seguimos con H&M y bueno, aquí siempre tuve H&M, me gusta mucho mirar, estoy limpiando el móvil porque lo tengo hecho una mierda y os lo voy a enseñar ahora. Me gusta mucho mirar fundas para móviles porque encuentro que están bastante bien de precio y que son súper chulas, tienen unos diseños súper chulos. Y curiosamente sí que me estuve fijando en varias que me gustaban y al final me decanté por la más sencilla que es, señoras y señores, esta. Es simplemente el borde, me explico, es... Esto es hueco, no sé si me explico, son solamente los bordes de silicona y el precio de la funda fueron también 3,99 euros. Bastante bien. La verdad es que donde, en la sección que más estuve de H&M fue en la de accesorios y bisutería porque me apetecía traérmelo todo. Tienen una bisutería en esta nueva colección impresionantemente bonita y otra de las cosas por las que me decidí fueron esta monada de pendientes que me encantaron. Fue amor a primera vista, fue verlos y decir míos. Y bueno, pues eso, quería enseñaroslos porque de verdad que me parecen una monada. Y lo último que tengo para enseñaros de H&M, que siempre, cada vez que voy y estoy pagando, lo veo y me apetece comprarlo, pero al final hay varios modelos y no me decido, o me parece muy caro, o me parece un poco absurdo para utilizar un par de veces al año, en fin. El caso es que ya no pude resistirme más porque estoy hablando de esta funda para el pasaporte. Normalmente cuestan 6, 7 euros y es cuando pienso, bueno, sacar el pasaporte un par de veces al año tampoco compensa. Pero es que esta vez estaba a 1 euro y ahí sí que no me pude resistir y además me gusta mucho el colorido. Y nada, simplemente una funda para guardar el pasaporte, tampoco tiene más. Y llegamos ya al momento Ikea, que fue la última tienda que visité afortunadamente porque si no hubiera seguido gastando. Y bueno, en Ikea, no sé cómo enseñaros esto porque va a ser un poco complicado, pero bueno, a ver si podéis verlo más o menos. Son esta especie como de cajones, a ver, son organizadores para cajones. Vamos a hablar con propiedad. Tú esto, obviamente, lo abres. Es que no quería abrirlo para enseñaroslo todo, pues eso, para que fuera realmente un unboxing. Y me parecieron, no sé, como muy cookies. Y me costaron el juego de 3, 9,95. O sea que me parece un precio bastante razonable y creo que es una muy buena forma de tener todas las cositas organizadas dentro de los cajones. Porque, sobre todo, cuando es un cajón pequeño todavía tienes todo un poco más organizado. Pero cuando es un cajón enorme es imposible que todo lo que vas metiendo se quede donde tú lo has puesto. Y entonces me parece una buena forma, pues eso, de que esté todo bien organizado y de que no tengas que estar revolviendo el cajón para encontrar lo que estás buscando. Y nada más, hasta aquí mi día de shopping de hoy. No son demasiadas cosas, pero bueno, sí que son unas cuantas y considero que son muy buenas compras porque está todo genial de precio. Así que no me gasté mucho y me vine a casa con unas cuantas cositas que además o necesitaba o tenía muchas ganas de tener. Así que, pues vine muy contenta. Y nada, espero que a vosotras os hayan gustado también. Si os gusta ver este tipo de vídeos, ya sabéis, no olvidéis poner manita arriba o dejármelo por aquí abajo en comentarios. Porque a mí son tipos de vídeos que me gusta mucho ver porque es todo como muy espontáneo y rara es la vez que no saco una idea o que no se me antoja algo. Y después de todo, si se os antoja algo de lo que os acabo de enseñar, poca inversión vais a hacer porque ya veis por los precios que es todo bastante barato. Así que nada, lo dicho, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado mucho. Os invito a suscribiros al canal por aquí debajo donde pone suscribirse para que estéis al tanto de todos mis vídeos. Y no os perdáis ninguno. Dejadme cualquier comentario que sabéis que me encanta leerlos. Y sabéis también que no quiero que me faltéis ninguno el próximo domingo. Un beso muy grande. ¡Mua!